Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Estamos por aquí con el pablete Va a reforzar aunque sea aquí Y nos tiramos, vale, nos hemos cogido en este caso a... Uy, se sabe que era eco, pues no, soy caser Y nada, pues a ver que tal, por cierto, mi gente Tenéis en el canal secundario la presentación completa De Play 5 y todo lo que viene con ello, vale ¿Se ha cagado? No, no se ha cagado, tío Ahí va una puta nomad, me cago la madre que me parió Joder, hermano Qué bien empezamos, la verdad O sea, con todos los personajes que hay me tienen que pegar Una maldita nomad capesto ya eso ahí antes y no lo he escuchado, tío Porque la he tirado desde el puto respawn La madre que la parió Bueno, mi gente, no pasa nada, un pequeño corte y Sansa acabó Fantabuloso, ¿sabes por qué me ha pasado eso, gente? Por no pegar golpecitos a las ventanas Cada vez que la gente me pregunta los textos Caramelo, ¿por qué pegas por razas a la ventana? Justo para eso Para saber si me tiran mierdas de ese estilo Para saber qué cojones hay por aquí ¿Qué pasa? He estado extraído aquí hablando con el Pablo Pero bueno, pasa nada, ¿vale, Pablo? Y no me hablo más contigo, ya está Ahora, ahora, la culpa es mía Exacto No, tío, a ver, que el tío me lo ha hecho bien Pasé que no escucho a qué ponía la puta nomad Ni quiero nomad, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, vamos a llorar No vamos a llorar, ¿vale? Que la vida está muy dura Vale, ahí va a hacer Spunkill este Vamos a cerrar pilares Pilares, digo yo, esto como sea Por cierto, lo he dicho De todos los juegos que se enseñaron en Play 5 Con mi relación, con incluso la Play 5 también por ahí Muy chula pirula Así que toda vuestra No me gusta cómo queda, tío ¿Esto que es el Tazenka? Sí Por cierto, estamos cansados ya de jugar los mierdas mapas Siempre, mismo, siempre O sea, otra vez este mapa Estamos siempre con los mismos No te he sentido Todos los días este mapa De hecho, todas las partidas en esta semana Han sido en este mapa, me parece No, no, no te he sentido ninguno Me he quedado un Kase en la mano, va Porque sí Un Kase en la mano, hostia Sí Y con otro disparo Hay que tener la mano grande Bien, por Rua Pues muy bien, la verdad Le he hecho muy bien antes, ¿vale? Porque esto lo han tirado de seguridad Antes de respawn Porque ha quedado aquí arriba Bien, aquí por... No sé Supongo que sí Y por cierto Ahora que estamos con esto Esta tarde tendremos directo En el canal de más live ¿Vale? Así que venísme ahí a apoyar Que os ven ahí los de más live Y digan ¡Oh! Caramelo tiene muy buena gente Son todos muy simpaticotes Vamos a apoyarlo Vamos a hacer un sorteo ¿Será capaz de ser de pasar? Con los daquitos Está ahí apoyando ahí Les go Uh, no me ha llegado Let's go, pablete Tío, pues nada Pues aquí apuntando Pues sí El pan nuestro cada día De un lado para otro ¿Qué pasa? Ah, dice Me han abierto Mala rotación Muy bien Tío No digas que viene ahora por allí No sé dónde han tirado las granadas No sé si ha sido de amarillo O si ha sido de fuera ¡Vamos! ¡Let's go! Pues súper entretenida esta partida ¿Verdad? Súper interesante Muy, muy guay Tío, es que siempre hago Los mismos mapas ¿Qué haces esto todavía de fuera? Toma, toma Toma Vaya guantazo La ha pegado ¡Guantazo! ¡Chanta! ¡Chanta! Voy a buscar al pelín 5 ¡Corre! En serio Necesitas un calentor Compra La play 5 Ay, qué gente Luego dice que por qué PlayStation no le hace caso ¿Cuándo he dicho yo eso? No, nunca, nunca Luego dice que por qué PlayStation no le limpia nada Pues normal No le limpia nada Así yo Un bandit, tío ¿Sabes qué pasa, gente? O sea, siempre estamos con lo mismo O sea, siempre es el mismo Mapa Porque es que siempre toca El mapa del consulado ¿Y qué pasa? Es que no quiero dejar de llorar, tío Porque si no, no tengo vídeo Siempre los mismos mapas Va a ser el título de esta partida Es que no No tiene sentido Tal cual no tiene sentido Por si lo veis normal Mirad los vídeos de esta semana De gameplay, ¿vale? Creo que la mayoría Han sido en este mapa Este Y Una vez en territorio remoto Ya está Mira, me acuerdo además Hombre, claro que me acuerdo Estoy hablando del tema este De la mujer del sierro de los anillos Tal y cual ¿Te acuerdas? Para aquí A ver Hostia, estamos todo el día En el puto mapa este Que parece que estoy en mi casa Todo el día aquí Encerrado Esa bien Así tú la aprendes Que se note poco Que lleva cinco años Jugando ya esta mierda Pero tal cual O sea Estamos siempre los mismos mapas Lo peor Que ya necesitamos innovar Otros personajes Otras posiciones absurdas Caramelo ¿Qué más has defendido? Digo ya Si es que siempre me pongo En el mismo sitio Para defender Y es absurdo Digo más ha variado un poco ¿Sabes? Por eso cuando sacan Nuevos personajes Sacamos como 15-20 vídeos De los mismos De los mismos personajes Hasta que los quemamos Y ya está Son tres Ah, es verdad ¿Qué dices, coño? ¿Qué dices, coño? ¿Qué te pasa, Pablo? Yo que sé, tío Yo jugo ya tres horas Yo que sé ¿Qué veres? ¿Qué veres? Tres apuntando Algunos se tendrán que morir No, cuatro O sea, algunos tendrán que matar La verdad Cuatro apuntando ¿Cuatro? No, somos tres Ah, es verdad Mira arriba, mira arriba Ah, es verdad En tren En tren Piano, piano Dieron piano ¿Tú eres Kafka? Vamos para allá Perfecto No, hostia Qué puñetazo Me ha pegado en las morros A 10 de vida ¿Estás afuera o qué? Sí, sí, está afuera Bueno, ya habrá entrado A ver si hay cámara No, no hay que pagar Se va para la puerta Piano, bro Piano, bueno ¿Dónde está el día, amigo? En amarilla ahora, creo No, no hay que pagar No me ha ganado ni un puto gas Igual que en el vídeo anterior Caramelo Que está dentro Caramelo Caramelo Que está dentro Y está afuera Yo lo digo en voz baja Caramelo está dentro Ahí está adentro Joder, 10 puntos Que me llevo No, no hay que pagar No, no hay que pagar El último Fuera amarilla Sáltale por la ventana Sí Vamos, saltar esto Lo lleva Hazme caso Tío En serio Buah Aquí De verdad Oye, te ha cogido el puto pixel No sé Sí, a la izquierda Como no hay matorrales Esto parece Predator Derecha ahora Buah, si me hace caso Todo lo carga Derecha abajo Derecha abajo Sí, este sí Pero fíjate Estaba hasta adentro No me acordaba No me acordaba El muro No me acordaba Que ahí había un muro Ni los vuelos Vamos, ni los vuelos Lo he dicho Vaya castaña de mapa Todo el día Igual Es que por eso Muchas veces Me aburro Y acabo jugando casuales Normal Para que me toquen mapas diferentes Hasta aquí ya Joder Claro, sí Hemos hecho aquí Tres rondas basura Velocidad Ah, todavía Para todo, gente Ya que esto Vamos a subirlo para el tour Estuve más ayer hablando del tema Bueno, hablando Viendo toda la presentación y tal Me gustaron muchísimos juegos A Pablo le ha gustado mucho El de Horizon 2 Porque lo tiene un amigo Y le he hablado muy bien de él Y yo, por ejemplo Sí, es cierto Yo lo he pedido ya El primero, ¿vale? Porque no lo he jugado Me llega el lunes Para PS4 ¿Vale? Para PS4 Así que el lunes Le daremos en directo y tal Y... Y eso Resident Evil no tiene sentido Al menos no lo vi sentido No sé Han perdido toda esa ausencia Ya no está Raccoon City Ya no está, ¿sabes? El anterior Era el 7 Con esa familia Extraña y todo Súper raro Y... No sé Un poco extraño Lo he dicho El tema del juego este Así con Slendermine Con seres así Fantabulosos ¿Vale? De los juegos japoneses O sea, juegos de miedo y tal Gaming Pues Está bastante guay Luego hay muchos así Muy chulos Estuviendo también Escúchame Te lo iba a decir Hace dos o tres semanas ¿Vale? ¿Cuál? Pero me la ahorré Porque yo también soy muy cagado Pero un día De noche Bueno, de noche Tipo 12 de la noche Así Hay que jugar un juego de miedo ¿Pero en directo o...? En directo, claro En directo Ah, vale Sí, pero no hay problema Sí, sí Un juego de miedo Que encima es de 12 Que ya lo tengo fichado Ah, que lo tieneis ahí todos Hostia, entonces sí Lo tengo ya fichado Vale, pues ya está Pero es que yo soy un cagado Caramelo, tío Yo... Yo también, Pablo En verdad Uh, sería perfecto Pues somos dos cagados, ¿sabes? Es que no me acuerdo el nombre Pero te tiene que sonar Toma A ver, te atajo Ese sí que... Ese sí que... Ese sí que le ha sonado el nombre Tú Venga So sorry, man Sorry Oh, MG Vale, a ver Quiero decir que Preferido ha sido perfecto ¿Vale? Vale Lo he dicho Tendréis la presentación en el canal Bueno, la tenéis ya ¿Vale? En el canal secundario Ahí Ah, que tiene una mira con Héctor Vale ¿Están arriba del todo o qué? Sí Vale Oh, que he quedado ¿Dónde quieres ir tú? ¿Quién eres? La Numa Al puerto suelo Venga, tío Venga, teo Teo ¿Quién ha matado el de la... Esto, no? La... De la Conector, tío El Conector, sí Sí, se nos mata a alguien Pero el... ¡Hostias! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ha matado él? El Conector, Conector No, no hay que... No hay que tenerlo... ¡No hay que tenerlo! ¡Jajaja! 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 Cabrón, no has roto ni las cámaras, cabrón ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, que hay cámaras! ¡Jajaja! Yo qué sé, tío Me bajan con esto, me la quería llevar Y al final me la llevo Cabrón O sea, me he quedado ahí, digo, no sé ni qué haces tú No sé si estoy bajando bien para acá o para el otro lado Tienes una en amarilla Yo creo que me salte de amarilla Tiene una en amarilla a tope Perfecto, sorprende partida Me voy a hacer con esas dos miras ahí, Pablo ¿Qué mierda es? Tienes una en amarilla, me muerdo Caramelo es tu oportunidad, miradlo, miradlo Miradlo, miradlo, acabo con el perro ¿Cuándo es un badro? ¿Cuándo es un badro? ¿Cuándo es un badro? ¿Cuándo es un pavo este? No sé qué hacer ¿Una conector? ¿Una conector? ¿Una conector? No, van a ser todas aquí como si fueran rotas tú Yo iría a amarilla, Caramelo ¿Y a modo Rambo? Callate y la boca, me va a tener que... Ah, ahí sí, ya, ahí está ¿Tienes con miras ahí, Caramelo? Caramelo, corre, corre Buena, amarilla, rápido ¡Rápido! ¡Una! 15 segundos, eh ¿Ha chapao? Sí ¡Oh! ¡Vente a este puto! ¡Sí! ¡Corre, tú! ¡Oh! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! No tenía balas, tío ¡Ja, ja, ja! Lo habría está bien, tú Que el bandido hiciera eso ¡Madre mía, tío! Yo no sé, papo Este para qué tiene la puta mirada derecha Si no la usa Puta inútil Tal cual O sea, tiene una mirada derecha Digo, se me picará por la derecha Digo, así le hago el baile Pues nada, me voy a picar por la otra Llego, nada que lo pario ¿Se puede picar sin exponerse? Pues nada, se expone entero Vamos a acabar con estos perros No, a ver, que no lo he dicho inútil Pero porque me he cabreado, ¿vale? Porque soy un llorón Que ya veo los comentarios ahí ¡Uy! Soy un llorón Igual que, por ejemplo El otro día hice un vídeo Me mató un tío desde cadera ¡Eh, caramelo, eres un llorón! Pues muy bien, compañero Gracias por decirmelo Lo apunto, ¿vale? Te enviaré un libro hoy firmado Cuando quieras Lo apunto en la nota de... De mi importe de mierda ¿Sabes? Sí ¿Qué me cojo? ¡Ah, ahí va! Un fracher, pues mira Eso que hay Y nada, pues eso, gente Que estuvimos viendo todas las presentaciones Estaban bastante guay Pero hubo juegos que no tienen mucho sentido ¿Vale? Pero otros les dije ¡Hostia, pues tan guay! De hecho, el Ratchet & Clank Me gustó bastante Porque es un juego de hace mil años Y luego estuve viendo el Eif, tío O el Ode No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Que así como unos marcenitos Que jugaba a mi primo de chico Madre mía, en la Play 1 creo que era Si era de Play 1 ese juego, tío O de Play 2, no recuerdo ¿Y a ti te gustó eso? Eh, sí, está bastante guay En plan, por darle así un try y tal Así plataformeo, me mola Impresionante jugador No, no, estaba, estaba ahí Está muy chulo No sé, el juego es muy chulo Por ejemplo, hay otro que se llama Returnal ¿Vale? Que es de una mujer Que viaja a un planeta Y cada vez muere O sea, cada vez que va y muere Se vuelve a... ¿Ese era? ¿La del gato esa? No, no, ese era un juego Ni se sabe de qué coño es Se vio un gato Con un montón de androides Que no se sabe ni de qué va Y una chavala que... Tendría que tener 6 años No, no, ese no era Ah, pues entonces otro juego Gato, la chavala y el gato La chavala con los ojos azules esa Ah, no, pero no, ese es otro Así que tenemos una pinta Mira, el del arco y tal Ha sido guapo No, el de los bichos esos negros Sí, sí, tenemos una pinta Ah, el de los bichos negros ¡Guau! Ese juego se ve de la hostia Sí, sí, se ve muy bonito Bueno, ¿alguien va entrando o qué? ¿Haz? Eh, mi dedo mío, mira Tocado Vamos, caramelo, dale Muertísimo, madre mía Es que voy volando Oye, no, ah, caca Culo ¡Muy tocado, muy tocado! Caramelo, dale ¡No puedo, Pablo! ¡No puedo, no puedo! ¡Muerta! ¡Venga, venga! ¡Roseando! ¡Plata, vamos! ¡Toma, madre mía, vaya wallbang! Voy hackeando, tú Toma, perfecto Me ha quedado especial Con mi perro de granada Te quedas ahí Paso de revivirte ¡Otro, otro, otro! Voy, voy Quita, Pablo, voy a venir por atrás Que lo he visto con mis hacks Sí Sí, sí, sí Lo he visto Con mis hacks Ahí va, otra vez te ha matado, tío Joder, macho Es mi friend Sorry, es mi friend A ver qué he hecho A ver qué... ¡Me quería matar! No, no, te... Pablo Te lo juro, eh Te lo juro Pablo, te lo juro por mi... Que se ha visto en el vídeo Se ha visto todo Que lo ha visto ¡Opresor! ¿Cómo era esta palabra? Eh, eh Capitán de piojos No, sí, quería hacer... No sé, no sé dónde he hecho Creo que he hecho un profile Está grabado, está grabado Está grabado Es una persona que mata a sus aliados, tío En una operación Pues llevo ya dos por partida Tú no he puesto que sí Yo he meto otro, eh Es un policía de esto ¿Cómo era? Un policía corrupto Corrupto Un traidor ¿Qué tenía antes? Un zashama con un zashama Sí, es que ya esto... Estamos hablando de un juego de miedo Luego de un juego que... Que parece los Looney Tunes Que son negros Sí, lo tiene en oriega Sí, sí No, pero estaba súper chulo Luego pusieron un juego Que sí que no tenía sentido ninguno Y eso, si lo veo, Pablo va a decir Esto es una puta mierda El juego este que se... Que eran como animales Pero que eran frutas y comidas Y... Era súper extraño, tío Se llamaba... No, es que no me acuerdo Ni cómo se llamaba, tío Súper extraño Me imagino las verduras así No, no, no Es que eran... Mejate, de dibujos Pero con forma de plato O sea, tenían forma de comida O sea, lo mismo... Hay un cangrejo Que su parte de atrás Era una hamburguesa ¿Vale? Con envoltor y todo O sea... O uno que sus orejas Eran perritos calientes Tal cual, ¿eh? No, era súper ridículo En plan, ¿qué mierda es esto? Y se comían entre ellos Y tal, en plan, no sé Sí, sí, sí Creo que era como un esto de... Ah, sí, era un farming Un farming simulato Creo que era Un simulador de granja Creo que era No, no, no El que tenían cosido la boca No, o sí No, no Ese de cosido la boca Es el que he dicho yo De Leif El de juego de hace muchos años Que eran así como marcenitos, ¿verdad? Buah, sí, sí, sí Se dan mal Sí, sí, sí Pero tiene muy buena pinta De hecho, ese juego Es un remaster Desde hace lo mínimo 15 años o más, ¿eh? O 20 años No, no Yo lo vi... No sé Lo buscaré así fuera de cámara Pero vamos Mínimo 20 años tendrá tú Pero que era súper hardcore, tío Que se estaban como... Sí, matando Matando, ¿verdad? Se iban matando entre ellos, ¿verdad? O sea, bueno Matándolos Iban como subiendo plataformas Y los iban matando O sea Vale, señores Voy a hacerle un brief A este hombre Que se va a quedar... Lo tienes en la forma Vale No, no... Vale, no pases un segundillo Ah, que tú eres el tache Sí, claro Vale, no he quitado nada La furgo, furgo, furgo Vale, no he quitado nada El furgo Puede que haya... ¿Y ese? Vale, caramelo Esto se complica ¿Qué quieres hacer? La normal de siempre Asegurar la banda ganarla O ruseamos ahora mismo No... Ruseamos como monos Vamos a por ese Vale, directo No, está en la furgo Furgo, furgo, agotando Pues me piro Vale, perfecto Podemos pelearlo Interlobando por ello Cállate la boca Cállate la boca Por ahí no se va a entrar ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho mi padre este? ¿Dice? Vale, ahí no se pega a nadie Toma Vale 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 Es que es la primera vez que uso un drone en toda la mañana que llevamos Sí Es la primera vez que uso un drone, Pablo, en toda la mañana que voy jugando Tú Eh ¿Qué? Dronear, coño, dronear Callate la boca Vale Lo tengo ¡Mira la luz! Voy otra vez que droneo Buenísima Madre mía Madre mía Qué jugador Más llorón Cluchador Mata Colegas Mata gente del equipo que no conoce de nada Dios Mira, mira Un león ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, bueno, coño ¿Me va a caer, tío? No me acordaba, tío ¿Qué? ¿Qué? No león No me acordaba, tío No me acordaba mil